En el barrio Alirio Mora Beltrán Habitantes de este sector señalan que las fronteras invisibles y los ajustes de cuentas entre estos grupos delincuenciales que se disputan el control de las zonas para comercializar estupefacientes es constante. Hay momentos que son graves cuando vuelven los problemas entre ellos mismos y aún entre las fronteras invisibles cuando deciden otra vez fines de semana a encontrarse o se ven en las esquinas y otra vez en forma las piedras y las balaceras. La policía metropolitana por su parte señaló que ya tiene identificado a los sicarios del joven de 18 años. Cabe señalar que luego de este atentado un joven de 20 años también resultó herido por arma blanca y tuvo que ser trasladado al hospital Carlos Holmes Trujillo.